La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Para dar inicio a la sesión, invitamos al Presidente del Honorable Consejo Deliberante a realizar la apertura de la presente sesión ordinaria. Una vez más, se lleva a cabo el programa Extensión Legislativa, programa que fuera creado por ordenanza número 52 del año 2001. El mismo tiene como principal objetivo lograr la participación de los alumnos de nuestra ciudad en un consejo estudiantil, en donde tienen la posibilidad de presentar proyectos de ordenanza, de resolución y de declaración previamente pensados, ideados, analizados y confeccionados por todos sus compañeros. La importancia del presente programa radica en intentarse de una manera de que estos jóvenes conozcan en la práctica el funcionamiento y las atribuciones de que goza el Poder Legislativo Municipal. Y del mismo modo nos permite a todos los concejales de las varillas conocer cuáles son las inquietudes, preocupaciones, problemas que a criterio de los estudiantes requieren respuestas o soluciones concretas en nuestra ciudad. De manera que se intenta colaborar con las instituciones educativas en el proceso de formación de ciudadanos, conocedores de las instituciones democráticas, de los poderes constituidos y de los derechos civiles y políticos, entre otros. Como así también lograr que los jóvenes se comprometan socialmente en intentar solucionar problemas de la comunidad en la que se encuentran insertos, generando en ellos un espíritu crítico constructivo para lograr soluciones posibles a partir del debate, el disenso y el consenso. Desde ya agradecemos la colaboración de los directivos y docentes de nuestro establecimiento en nuestra ciudad que permite que el presente programa de extensión legislativa pueda llevarse a cabo, como así también a los alumnos que han participado, que participan en el actual Consejo Estudiantil. También queremos agradecer a la Secretaria, que soy testigo, y a la Administrativa, que soy testigo de todo el trabajo que conlleva la preparación de este programa de extensión legislativa. Desde ya, muchas gracias, y de esta manera damos inicio al programa de extensión legislativa 2014. Señorita Ángela Bertoni, ¿jurás por la patria y vuestro honor desempeñar fielmente el cargo de Presidenta de este Honorable Consejo de Liberantes Juvenil de conformidad a la Constitución Nacional, Provincial y a la Carta Orgánica Municipal? Sí, juro. Si así no lo hicieras, que la patria y vuestro honor lo demanden. ¿Jurás por la patria y vuestro honor desempeñar fielmente el cargo de Secretaria de este Honorable Consejo de Liberantes Juvenil de conformidad con la Constitución Nacional, Provincial y a la Carta Orgánica Municipal? Sí, juro. Si así no lo hicieras, que la patria y vuestro honor lo demanden. Señorita Rocío Mainero, ¿jurás por la patria y vuestro honor desempeñar fielmente el cargo de Concejal de este Honorable Consejo de Liberantes Juvenil de conformidad con la Constitución Nacional, Provincial y a la Carta Orgánica Municipal? Sí, juro. Si así no lo hicieras, que la patria y vuestro honor lo demanden. Señor Matías Sosa, ¿jurás por la patria y vuestro honor desempeñar fielmente el cargo de Concejal de este Honorable Consejo de Liberantes Juvenil de conformidad con la Constitución Nacional, Provincial y a la Carta Orgánica Municipal? Sí, juro. Si así no lo hicieras, que la patria y vuestro honor lo demanden. ¿Jurás por la patria y vuestro honor desempeñar fielmente el cargo de Concejal en este Honorable Consejo de Liberantes Juvenil de conformidad con la Constitución Nacional, Provincial y la Carta Orgánica Municipal? Sí, juro. Si así no lo hicieras, que la patria y vuestro honor lo demanden. ¿Jurás por la patria y vuestro honor desempeñar fielmente el cargo de Concejal de este Honorable Consejo de Liberantes Juvenil de conformidad con la Constitución Nacional, Provincial y la Carta Orgánica Municipal? Sí, juro. Si así no lo hicieras, que la patria y vuestro honor os lo demanden. Señor Alejandro Gómez, ¿jurás por la patria y vuestro honor desempeñar fielmente el cargo de Concejal de este Honorable Consejo de Liberantes Juvenil de conformidad con la Constitución Nacional, Provincial y la Carta Orgánica Municipal? Sí, juro. Si así no lo hicieras, que la patria y vuestro honor os lo demanden. Señor Enzo Leiva, ¿jurás por la patria y vuestro honor desempeñar fielmente el cargo de Concejal de este Honorable Consejo de Liberantes Juvenil de conformidad con la Constitución Nacional y Provincial y la Carta Orgánica Municipal? Sí, juro. Si así no lo hicieras, que la patria y vuestro honor os lo demanden. Señor Brian Peralta, ¿jurás por Dios la patria y estos santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de Concejal de este Honorable Consejo de Liberantes Juvenil de conformidad con la Constitución Nacional, Provincial y la Carta Orgánica Municipal? Sí, juro. Si así no lo hicieras, que Dios y la patria os lo demanden. ¿Jurás por Dios la patria y estos santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de Concejal de este Honorable Consejo de Liberantes Juvenil de conformidad con la Constitución Nacional, Provincial y la Carta Orgánica Municipal? Sí, juro. Si así no lo hicieras, que Dios y la patria os lo demanden. Señorita Belén Audaña, ¿jurás por Dios la patria y estos santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de Concejal de este Honorable Consejo de Liberantes Juvenil de conformidad con la Constitución Nacional, Provincial y la Carta Orgánica Municipal? Sí, juro. Si así no lo hicieras, que Dios la patria y la patria os lo demanden. Señorita Pilar Brambila, ¿jurás por Dios la patria y estos santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de Concejal de este Honorable Consejo de Liberantes Juvenil de conformidad con la Constitución Nacional y la Carta Orgánica Municipal? Sí, juro. Si así no lo hicieras, que Dios y la patria os lo demanden.